Y bueno chicos, dentro de Splatoon 2 parece que hay un nuevo evento que será luchar champiñones contra estrellas huesos, lo que creo, vamos a verlo, vamos a entrar, vamos a entrar chicos, y aquí estamos Hola a todo el mundo, ¿cómo va eso? Somos la Celja de Lopop, en vivo y en directo desde la plaza Cromopolis Ahí está chicos el evento que os comentaba, el Feltirol está en marcha, a celebrar esos 35 años de Super Mario Bros Pasad por el terminal de voto para elegir un bando chicos, ahí estamos, atención atención, estas son las sedes de los combates temáticos Son flores para dar un toque de mar de festival ambiente, ¿qué os parece? Totalmente de acuerdo, huele a festival de los buenos Por la noche este sitio parece una selva, con techo como mola No te distraigues con el escenario y pon tus 5 sentidos en el combate, anda Hemos preparado un escenario especial para el festival Uh, escenario especial chavales Ah, es verdad, ya no me acordaba He compuesto una sinfonía para Don Oso S.A. Venga, la cantaré Pues aquí termina nuestra sección por ahora, nos vemos muy pronto Hasta la próxima Ya sabéis, no andéis con medias tintas Eh, equipos del festival Y como no, no voy a elegir el amarillo chicos, jamás Voy a elegir el rojo del champiñón, que es el clásico, el que a mí me gusta Vamos a darle cañite, vamos a conseguir un par de puntos, ¿vale? Ya sabéis que lo han puesto ahora nuevo y pues sinceramente me apetecía jugarlo con vosotros No sé si es un punto por el partido o no, la verdad es que no tengo ni idea Combate temático normal, combate temático desafío, ¿cuál es la diferencia ahí? Vamos a jugar un combate normal temático, que por cierto, seguramente va a ser una locura Así que chicos, ya sabéis, dejar un buen gran apoyo a esto, un buen like Se agradece, suscribirse si no estáis suscritos, que siempre ayuda Y bueno, ya tenemos equipo champiñón El equipo estrella todavía no está listo porque sabe que le vamos a pegar una paliza Y chicos, ya sabéis, ya sabéis, yo quiero un like por aquí Quiero ver cómo sube la cosita y vamos a la partida Territorial, pintaba más que rival, chavales Vamos a pintar más que rival, por supuestamente Somos el equipo rojo de los champiñones contra esas estrellitas que vamos a reventar Hacía tiempo que no jugaba yo a esto ya Así que bueno, si no me acuerdo, ya sabéis, no es culpa mía No, no me acuerdo, vale, estoy mirando el mapa, vale Nunca he jugado en este, así que si veis un poquito manquito, recordad Vale, vale, ni siquiera me acuerdo de los controles Ya no me acuerdo ni cómo subregirme Que supongo, vale, sí, ya sabéis Vale, vamos a tirar una de estas por ahí Que ya sabéis que eso llena bastante de tinta, por lo menos algo más Lo que importa aquí es pintar Así que vamos a intentar conseguir el máximo número de puntos Madre mía, cómo están por aquí liándola muchísimo, eh Pardísima Vale, voy a meterme por aquí en medio, voy a pulsar esto Y pintamos rápido Vale, ahí ya están atacando a nuestros compañeros Vamos a intentar conseguir un poquito más de puntuación Que lo que importa aquí, chicos, no es más que... ¡Wow! Es que tienen armas muy buenas, eh Tienen armas muy buenas No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Que aquí estamos listos todos para ganar esto Vamos a pintar todo lo posible Vamos, 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 vamos Que aquí no hay que dejar nada sin pintar, eh ¡Ah! Z, 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 L Z, 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 L, Z, L, Z, L No se mete tú Ahora, vale, vale, ahora sí Vale, es que nunca lo había hecho, eh ¿Puedo disparar al otro? Sí, sí que puedo, sí que puedo Ah, que vale que me tiren No tengo, no tengo tinta, tú Voy a tirar esto Recargamos un poquito nosotros también ¿Podemos recargar nosotros de tinta esto? Pues supongo O bueno, supongo que será nuestra tinta Vamos, ahí está Calamarcito fuera Calamarcito fuera, si lo hago luego es mucho mejor Pintar así, ¿no? Vale, recargamos tinta nosotros Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Ahí está, ahí está Es más fácil pintar tinta así, chicos Que cualquier otra cosa que hagáis Mirad, pin Vamos, nos ponemos aquí otra vez Vamos a probarlo en esta moledida Vamos a ver qué tal sale así, ¿vale? Porque yo creo que así podemos ser que nos salga mejor Y más a cuenta Vamos, más a cuenta lo de pintar, chicos Que estar dando vueltas por allí Sin nada, vale, necesitamos más Vamos, rápido, vamos, rápido Los amarillos han pintado muchísimo Porque sabían lo de las bombas Yo no lo sabía, chicos A lo mejor es que ellos han entrado antes, ¿vale? Pero yo no sabía nada de esto de bombas, ¿eh? Voy a pintar por allí Que está todo sin pintar Así, perfecto Voy a recargar esto Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Nos montamos otra vez Oh, nube de tinta, no Nube de tinta, no Chicos, nube de tinta, no Vale, vamos a intentar pintar esto un poquito más Por ahí al fondo también Ah, sin tinta Sin tinta, sin tinta, sin tinta, sin tinta Luego probamos a hacer lo normal, ¿vale, chicos? Ahí luchando contra ellos Pero vamos a ver si aquí ganamos la primerita Que así no creo que ganemos Porque es un poco complicado esto Vamos a ver hasta dónde llegan estos misiles Es más, creo que me voy a mover ahora Ahora sí que me voy a mover un poco Voy a intentar pintar lo máximo posible Vamos, 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 vamos por aquí Vale, vamos, vamos, vamos Vale, tiramos una de estas Vale, perfecto Vamos, 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 vamos Estoy pintándolo todo, ¿eh? Estoy pintándolo todo Vamos Chicos, habríamos ganado, habríamos perdido La verdad es que la primera ha sido bastante reñita Creo que han ganado ellos por muy poco Por muy poco Pero hemos quedado muy empatados, ¿eh? ¡Oh, no, hemos ganado! ¿Qué dices? Increíble, chicos La primera partidita ganada Bien, 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 bien No me lo esperaba ni yo, ¿vale? No me lo esperaba ni yo A ver, dale, cañita Novatito, ¿cómo no? ¿Soy un novato? Maestro estrella, tú Experto estrella Guerra estrella Novato estrella, chavales Solo tenía un novato, ¿vale? Bueno, pero se sube bastante rápido Normal que entonces Vale, vale, vale Bien, 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 bien Perfecto, entonces Vamos a darle más cañita a otra partidita Vale, estamos ya en partidita Estamos probando el otro mapa nuevo Supuestamente Tengo ganas, tengo ganas Después de haber ganado el primero Me siento súper un fallo, ¿eh? Para ganar esto Así que venga a pintar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Todo, 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 todo Hay que pintarlo todo, chicos Todo, 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 todo Vamos, vamos, vamos Vale, bombita por ahí No me queda tinta Bien, perfecto Siempre he pasado mismo, ¿eh? Aunque creáis que no Estas cositas que quedan aquí Siempre es buenísimo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Ojo, 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 ojo Cuidado, ¿eh? Voy a pintar todo esto Me acabo de dar cuenta que Claro, claro Este es el mapa normalito Vamos Cuidado, ¿eh? Cuidado con esos tiros Que me revienta Vale, se piensa que estoy en otro Vale Nos sumergimos un poquito ¡Oh, no! Me he caído No, no lo he visto No lo he visto Tú, no lo he visto ¡Hala! Tomás por saco mi camiseta De Mario Bueno, champi, chavales No me he fijado en eso, ¿vale? No me he fijado en eso Pero es que no lo había visto También os lo digo, ¿eh? No lo había visto Aquí no tenemos cañón Así que nos vamos a tener que apañar Como podamos Vamos Es que tiene muchísimo Para poder moverse Tiene muchísimo Para poder moverse Ese hombre Malditos calamar Vámonos Vale, pintamos eso Y nos vamos a intentar Mover algo, tío Vamos a ir lejos de este Porque tiene un franco Y está muy lejos Vamos a ir a por este Vamos, 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 vamos Ese no lo vio ni venir, ¿eh? No lo vio ni venir Vale, vamos a pillar todo esto Vamos, vamos, vamos Perfecto, sí ¡Viva el equipo champiñón! ¡Sí! Una de estas Recargamos Recarga, pequeñajo Recarga Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bien Aunque dirá que no Esto viene muy bien para el equipo Vale Vale Vamos Pintamos todo Bien, perfecto Que no quede nada He visto por ahí algo, ¿eh? Vamos Me quería desafiar a mí este hombre, ¿eh? Va a ser que no Hay otro ¡Ostras! ¿Tú, y esto? Ese no lo había visto yo nunca La bolita, ¿eh? No La verdad es que la he hecho muy bien Vamos Ahí, ahí Pegándole Estrella Al equipo Estrella Chavales Que no se le ocurra Intentar ganar Nunca Nunca Siempre estaremos nosotros Al poder, ¿vale? Siempre, siempre Siempre que podamos Nosotros al poder Vale, vamos aquí en medio Oh, perfecto Justamente ha venido el compañero Que lástima, chicos Porque estamos bastante bien Dominando por aquí Nosotros Eh, no sé cómo está La del ambiente por ahí, ¿eh? También te lo digo Pero bueno Vamos a intentar pintar Todo lo que se pueda Vamos Ah, espero que haya Oh, no Han pintado muchísimo Por ahí en medio Qué mal Qué mal Por ahí a la derecha Arriba ¿Lo habéis visto? Han pintado muchísimo La cosa también va a estar empatada Creo que esta vez Si pueden haber ganado ellos No sé Oh, no Vaya, pues sí Que le hemos pegado una paliza Han pintado la parte de abajo Donde estaba el amarillo ese Bueno, no pasa nada, chicos Hemos hecho Una buena jugadísima Aquí Vale, nos hemos llevado Creo que son tres kills Que no está nada mal, ¿vale? Estando ahí apartados Y intentando pintar El máximo posible Es algo bastante alto O eso diría yo Ahí está Fanático Equipo champiñón Ahí estamos Subimos un poquito de nivel más Vamos a echarnos Otra partidita más Ok, chicos Que estamos ahí reventando Ahora mismo Y estamos a full No me digáis que no Vamos a darle caña, gente Bueno, dentro de partida Estamos Y este es el último mapa Que nos queda por probar Creo que dijeron Que eran tres los nuevos Que habían metido Llevamos racha de dos victorias Que no está nada mal, la verdad Y vamos a continuar ¿Vale? A ver ¿Esto es para el agua? No, vale, vale Perfecto Ya me había asustado Ya me había asustado Que iba a caer al agua Me encanta el toque Este en rojo, en amarillo Y en negro Como toque de fondo Chicos, bastante bien Vale, creo que por ahí Podremos subir un poquito Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar Que mi equipo siempre Se dejan muchísimas cosas Bueno, por ahí no podemos subir Qué mal Qué mal Pero bueno, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Sin tinta No pasa nada No pasa nada Yo voy a pintar Mientras todo esto Mientras que Mi equipo se ha ido ahí A organizar Chavales Cuidado, eh ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio justamente Ha visto que estaba yo ahí? Chavales Qué mala suerte Qué mala suerte Vamos a darle cañita, eh Vamos a ir a por ese hombre Pintamos esto Y nos vamos para allá Vamos a ponernos en serio ya Se la ha ido Se la ha ido Se la ha ido Está fuerte ese hombre Con las dos ametralladoras Está bastante más fuerte Que nosotros Menos mal que hemos ido Por la espaldita Chicos Y hemos hecho algo Porque si no Estábamos perdidísimos Vamos, vamos, vamos Vale, lo tengo detrás, eh No voy a poder con los dos Oh, sí, 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 sí Qué dices, chicos Acabo de hacer una locura Ahora mismo, eh He podido con los dos a la vez Estaban muy fuertes contra mí Pero Hemos acabado perfectamente Y ni siquiera sé cómo, eh Vamos a seguir pintando esto Antes de que vengan otra vez, chicos Y nos revienten Vale, aquí están otra vez Creo que va a huir Creo que va a huir, eh Y eso es que yo he llevado Un doble ametrallador Ahí van los dos contra mí Qué paliza le acabo de meter ahora mismo, eh Vale, vámonos Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Nos vamos, nos vamos Nos cubrimos, nos cubrimos Nos cubrimos Aquí Vamos Madre mía Estamos haciendo una palizota, eh Una señora paliza esta gente Vamos a seguir por aquí Por el agua Nos va yendo, bueno Por la tinta, mejor dicho Nos va yendo mejor De lo que yo pensaba Ahora mismo Lo estoy intentando, vale Pero en verdad Nos están pegando también Una paliza en cuanto a pintura Vamos a intentar pintarlo Todo bien, rápido Y como se pueda, vale, chicos Voy a aguantar un poco aquí Mira, mira, ahí abajo, ahí abajo Vamos Vamos, vamos Arriba Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos Vamos Pintamos esto Todo, vamos Fin Perfecto, eh La verdad es que Hemos pegado paliza Hemos pegado paliza aquí Pintamos rápido Pintamos rápido Cuidado detrás Vamos Madre mía, chavales No sé cuántos llevo ya de kill Pero Pero bastantes Bastantes Vamos Madre mía, tío Lo estamos reventando Oh, nos han reventado, chicos Llevamos una buena racha Llevamos una buena racha Vamos a teletransportarnos En cuanto podamos a alguien Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Que no me da tiempo No me da tiempo Hacer nada, chicos Nos han ganado Nos han ganado Sinceramente nos han ganado De paliza Pero me llevo una buena racha de kill Al menos Nos han ganado de paliza Sinceramente La han jugado muchísimo mejor No sé dónde estaba mi equipo esta vez Pero bueno No se podían ganar las tres seguidas Y era mucha racha de seguidas La verdad Pero creo que hemos hecho bastantes kills Creo que unos ocho kills Más o menos nos habremos hecho Que no está nada mal ¿Cuántos han sido? Eh, nos hemos hecho nueve, chicos Somos el pro Destructor de la partida Que no está mal, ¿vale? Chicos, no está mal No me voy a forzar Porque no hemos ganado Pero no está mal ¿Vale? No está mal, chicos No está mal Bueno Y lo vamos a dejar por aquí De momento, gente Ya seguiré jugando yo por mi parte Si queréis más Splatoon Dejádmelo por los comentarios, chicos Y recordad que este festival Solo está disponible Entre hoy Y mañana, chicos El lunes se acaba Así que A darle duro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!